La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Queridos hermanos, estamos en el tercer domingo del tiempo del Adviento. Nos quedan pocos días para vivir la Navidad. Pero el Evangelio sigue invitándonos a prepararnos a vivir este tiempo como un tiempo de testimonio, un tiempo de conversión, un tiempo de recordar que somos bautizados también para dar ese testimonio de que Dios habita en nosotros, de que Dios nos invita a vivir la paz en nuestro corazón. El Evangelio de este día, el Evangelio de San Juan, nos muestra la imagen de Juan el Bautista. Es el Evangelio de Juan, que él no era la luz, sino testigo de la luz. Esta es una misión también para todos nosotros, ser testigos de la luz, ser testigo de Jesús, del niño Dios, del que va a nacer en nuestros corazones. Ser testigo. ¿Qué significa ser testigo de la luz? Reconocer a Jesús como el Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Jesús misericordioso que nos invita a la paz. Ser testigo de ese Jesús que nos ama y nos salva. ¿Dónde ser testigo? Allí donde estamos, con nuestra familia, con nuestra comunidad, haciendo el bien. Y un compromiso que debemos asumir desde nuestro ser testigo de la luz es rechazar la oscuridad. La oscuridad es el pecado, hermanos. La oscuridad es el mal. La oscuridad es el odio. La oscuridad es la violencia y es pecado. Por eso nosotros, si somos testigos de la luz, debemos responder ante cada situación de la vida con la paz de Dios, con el amor de Dios, con la esperanza de los hijos de Dios. Testigos como Juan el Bautista de la luz es aceptar la salvación y el amor que nos viene del Hijo de Dios, de Jesús. Jesús, yo soy la voz que grita en el desierto. Otra característica de este testimonio que nos da Juan el Bautista para que nosotros también seamos testigos. Yo soy la voz que grita en el desierto. Que grita, enderecen el camino del Señor como anunció el profeta Isaías. Enderecen el camino. Ser testigos, enderezar el camino. Es la conversión, la que durante estos días hemos ya conversado y escuchado, meditado con la palabra de Dios. Un testigo debe vivir un camino de conversión y da testimonio precisamente de ese cambio de vida, de esa aceptación de Dios en su corazón. Y esto lo hace desde el bautismo. Algunos reprochaban a Juan. Los fariseos le preguntaban, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías? Entonces, la respuesta de Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, el que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Pues bien, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y nosotros somos bautizados. Allí hay una marca del bautismo. En cada testigo de nuestro bautismo, de nuestra misión, de nuestra aceptación, de que somos hijos de Dios. Hoy la liturgia de la palabra nos invita a esto, a que seamos testigos de Dios, amando y sirviendo a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.